Pregúntale a cualquier persona que haya fumado primero cigarrillo de combustión y que esté utilizando los vapeadores. Y te va a decir, mi salud, mi situación personal mejoró grandemente. Te lo va a decir porque evidentemente no es el mismo. Entonces, decir como emitió el comunicado del Ministerio de Salud, de que esto va a ser un desenfreno y que los fumadores cuando tienen estos dispositivos terminan fumando más. Sí, pero es que, por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, los dispositivos se usan y a la persona, por ejemplo, se le va a reducir, reduciendo en el tiempo la cantidad de nicotina, por ejemplo, que consumen. Porque empiezan en un punto X y van reduciendo, reduciendo. ¿Qué pasa? Se prohíbe con la ley 315. ¿Y qué se favorece? El contrabando. Porque, mira, hasta hace poco, en cualquier escuela de este país, los muchachos pueden comprar esos dispositivos en 12, 15 dólares. Tan baratos están. Es más, tú entras a Instagram, Facebook y otras redes sociales y hay una oferta tal que tú lo compras, lo pagas por YAPI y te lo llevan a tu casa. O sea, que prohibirlo no significa que no se está comercializando en el país. Lo que pasa es que esto es como el avestruz. Meto la cabeza en el hueco y digo, no está pasando nada. Sí, pero sí, sí está pasando. Sí está pasando. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Bueno, ¿qué pasó con esta ley? Nosotros la demandamos junto a CAPAN, la Asociación de Cannabis Medicinal, y con ADRTP, que es la Asociación de Reducción de Daño por Tabaquismo de Panamá. Y la Asociación de Fumadores y Familiares, los tres, en una alianza que hemos venido desarrollando, nos apersonamos a la Corte Suprema de Justicia a presentar una demanda de inconstitucionalidad. ¿Cuáles fueron los alegatos, Hitler? Hombre, mira, nosotros alegamos varias cosas. Entre ellas, primero que la ley no cumplía formalmente con la exigencia que establece la Constitución para las leyes que son rechazadas por el Ejecutivo. Esta ley no fue ratificada por el Ejecutivo la primera vez que se aprobó, porque esta ley fue vetada por el Ejecutivo, llegó a la Asamblea, se tenían que hacer una serie de modificaciones, no se hicieron las modificaciones, pero cuando el señor Crispiano Adame fue electo presidente de la Asamblea, a pesar de que había prometido un amplio debate de esta ley, lo que hizo fue someter la votación inmediatamente, sin consulta ninguna, y fue aprobada la ley a tambor batiente, pero sin la cantidad de votos que exige la norma para una ley que ha sido vetada previamente por el Ejecutivo. Se da el primer argumento, un argumento técnico, digamos. Pero los otros argumentos son de derechos, del primero, derecho del consumidor. Segundo, del derecho a una opción más saludable para el fumador. ¿Y qué digo con esos dos derechos? Primero, el derecho del consumidor a elegir. Aquí se está conculcando el derecho del consumidor a elegir. Y yo voy a decir esto para que tú tengas una idea de lo que está pasando. Mira, los cigarrillos son un detalle. Vienen regulaciones contra la sal, vienen regulaciones contra el azúcar, y vienen regulaciones contra la comida chatarra. Lo que entre comidas se llama comida chatarra, pizza, hamburguesa, etc. Todas esas regulaciones que buscan limitar el derecho del consumidor a elegirlas. Pero espérate, para hacer un paréntesis, para entenderlo, porque eso ya viene de arrastre y ya en los supermercados estás viendo el etiquetado, etiquetado, porque a eso te requieres... Etiquetar es una cosa, pero prohibir es otra. Claro. O sea, aquí hay un hilo muy delgado. Ok. Y luego también está el derecho de las empresas, de las marcas, porque tú tienes una marca registrada y luego te dicen a ti, no, ahora usted le va a poner este sello, que no tiene nada que ver con el diseño, ni siquiera te dicen, bueno, vas a adecuar este sello. No, 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 este es el sello que le va a poner. Bien, yo lo que quiero entrar no es la discusión del derecho de las empresas y las marcas. Lo que quiero decir es que, primero, los fumadores tienen derecho a tener una alternativa. Pero ¿cuál es la alternativa que dicta el Ministerio de Salud? Una sola. Vaya a la clínica de cesación. Yo le pregunto a los fumadores y a las personas que son familiares de fumadores, si ellos han visto alguna clínica de cesación en las instalaciones del Ministerio de Salud o la Caja del Seguro Social. Porque tú preguntas eso en la Comisión Nacional de Tabaco y te dicen, en todos los centros de salud hay, por favor. Si no hay ni medicina. No hay ni medicina. Es bien, pero no hay esa alternativa. O sea, y la cesación de fumar es un proceso muy complicado. Yo he conversado con varios médicos de Panamá, de España, de Costa Rica, de Argentina sobre el tema de cesación de fumar. Y te dicen, la mayoría te dicen, mira, y que tienen clínica de cesación. Te dicen, mira, de 10 personas que vienen a tratar de dejar de fumar por la vía de la cesación, 7 no lo logran. De los tres que lo logran, normalmente, dos vuelven a fumar. Y solo uno lo logra. Ahora, yo quisiera hacer énfasis sobre todo, ya la ley fue declarada inconstitucional. Inconstitucional. La Corte emitió un edicto la semana pasada, el 14 de mayo. El 14 de mayo, a las 10 de la mañana, el edicto está firmado por el licenciado Manuel José Calvo, secretario general encargado, y el edicto lo que dice es que la ley 315 del 30 de junio de 2022, que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, como sin nicotina en la República de Panamá, ha sido dictada una resolución cuya parte resolutiva establece que es inconstitucional. Ahora, mi pregunta, Hitler, son dos. La primera es qué viene ahora, después de esto. Y lo segundo, a mí me preocupa un poco el tema de la regulación, porque tú eres presidente de la Asociación por un Panamá Libre de Humo, pero manejas números, manejas datos, manejas cifras, porque también eres director de un medio. Pero si te preguntaron ahorita, ¿cuántos son los dispositivos que están en las calles? No hay números. No hay números. No sabemos. Entonces, eso es preocupante, porque a la ausencia de una regulación, lo que está habiendo es un desenfreno, un descontrol. Un desenfreno. Y no tienes manera de poder atacar el problema. Mira, ¿por qué nosotros siempre hemos abogado? Porque esto se regule de forma inteligente. Cuando hablamos inteligente, es entender el fenómeno y hacerlo siempre con un objetivo muy claro. O sea, para darle un registro. Claro. Lo primero, tú tienes que regular cómo se van a comercializar estos productos y sus insumos. Por supuesto. Bien. Cuando tú regulas, tú estableces qué productos se pueden importar. Tú puedes definir, tú puedes decir, mira, aquí se van a vender los productos que son aprobados por la FAA o por salud de UE, por la Autoridad de Salud de la Unión Europea o por la Autoridad de Salud del Reino Unido. No, me explico. Tú defines qué productos vas a permitir que lleguen a tu mercado. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, muy importante. ¿Para qué? Para que no lleguen dispositivos que puedan tener algún problema, etc. La segunda cosa es que tú determinas qué insumos vas a permitir que se comercialicen. ¿Por qué es importante esto de los insumos? Bueno, porque en algún momento, hace como 20 años, 15 años, se contaminaron unos insumos y hubo fallecimientos. Pero se contaminaron los insumos. O sea, tú tienes que garantizar que los insumos que se están vendiendo en Panamá tengan registros sanitarios, sean inocuos, tengan... Que la gente sepa lo que está consumiendo. Subele, ponle un impuesto especial. Hazle que la gente sea más difícil que lo... Yo lo que pienso, y es importante, también puede determinar en qué comercio, en qué tipo de comercio se van a vender. Te pongo un ejemplo. Tú puedes determinar que lo van a hacer las farmacias. Porque lo estás enfilando desde una óptica de salud. ¿Verdad? Y tú puedes determinar a quién se le va a vender. Cosa que tú puedes decir, no a los menores de edad. Claro, porque lo que tú decías hace un momento, que los menores lo agarran con facilidad. Porque al no ver un control, al haber un mercado negro, pues cualquiera que tenga el contacto tiene acceso. Y lo más triste es que quién le da realmente seguimiento. Y no solo le dan acceso, sino que tú no sabes de qué está hecho lo que le están vendiendo. No, por supuesto. No tienen idea. No tienen idea. Solo lo venden. Y no se puede hacer tampoco uno de la vista gorda y pensar que ya vamos a prohibirlo. Porque ojalá fuera tan fácil como prohibirlo. Ahora, ¿cuál fue la reacción del Ministerio de Salud? Sacaron comunicados atacando los dispositivos electrónicos. Y es más de lo mismo. O sea, falta de inteligencia para afrontar los problemas. Falta de capacidad para discutir. Falta de capacidad para analizar. Mira, yo cada vez, cada año que termina, le envío al Ministerio de Salud y a la Comisión Nacional de Tabaco un listado de los estudios que prueban que estos dispositivos son menos dañinos. Vuelvo a repetir, menos dañinos. Yo no hablo que son inocuos, que no tienen ningún impacto. Sí tienen impacto. Pero es menor que el del cigarrillo de combustión. Entonces, ¿cómo pretendemos modernizar el país? Y hemos hablado hasta de otras cosas, Magdiel. Magdiel, yo lo he dicho. ¿Cómo un país que pretende ser un destino turístico va a prohibir estos dispositivos que están en manos de turistas que vienen de Estados Unidos, de Europa, de Asia? O sea, cuando tus vecinos... Bueno, en Costa Rica lo acaban de prohibir. Los costarricenses van a hacer la misma lucha que nosotros hemos hecho. En Costa Rica los acaban también de prohibir. Pero en Colombia se permiten, en Cuba, en República Dominicana, que son países con los que Panamá compite en términos de turismo. Claro, pero mira, fuera de eso, Hitler, y yo lo recalco aquí, el tema es el tener los datos y las cifras reales para poder entender cuál es la situación. Porque si ahorita nos mantenemos así como estamos... Mira, cuando el presidente vetó esta ley, decía que el Estado estaba dejando de percibir unos 180 millones de dólares en impuestos. Y eso para mí no tiene fundamento, porque la salud va por encima, pero hay que entender... Pero es importante, y otro tema importante, es el ahorro en gasto de salud. Porque si tú reduces... Mira, pregúntale a cualquier persona que haya fumado primero cigarrillo de combustión y que esté utilizando los vapeadores. Y te va a decir, mi salud, mi situación personal mejoró grandemente. Te lo va a decir, porque evidentemente no es el mismo. Entonces, decir como emitió el comunicado al Ministerio de Salud, de que esto va a ser un desenfreno y que los fumadores, cuando tienen estos dispositivos, terminan fumando más. Sí, pero es que, por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, los dispositivos se usan y a la persona, por ejemplo, se le va reduciendo en el tiempo la cantidad de nicotina, por ejemplo, que consumen. Empiezan en un punto X y van reduciendo, reduciendo, reduciendo. Y hay dispositivos que permiten usar insumos de nicotina cero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una adicción y un hábito, el hábito de fumar. Y el fumador asocia el hábito a momentos de placer, como la comida, como tomarse un café, como estar con los amigos, etc. Entonces, el fumador tiene un hábito que es muy difícil de romper. Pero si tú utilizas el dispositivo y tienes cero nicotina, ¿qué daño te puede hacer? El daño es muy mínimo, comparado con el cigarrillo de combustión, que te va a hacer un daño del 100%. Entonces, ahí hay muchas posibilidades que nos estamos cerrando a ver, solo porque estamos anclados en el pasado. O sea, lo que propones es que se abra el diálogo y no nos encajeunemos solamente en un solo lado de la moneda. Hay que mirar, porque, digo, podemos hablar lo mismo del alcohol y podemos hablar... No, pero aquí, o sea, ojo porque vamos, vamos a un mundo, yo me opongo a un mundo donde el Estado me diga a mí que yo puedo comprar y que yo no puedo comprar. Yo opongo a vivir en un mundo como ese. Claro, que, digo, el Estado debe también... Debe regular, debe supervisar, puede recomendar, puede... ¿Y sabes cuál es el problema aquí, Magdiel? Educación. Porque yo veo que aquí el Estado lo que quiere es prohibir para no tener que hacer el trabajo más complejo que es educar a la población. ¿Por qué los jóvenes no andan comprando licor por ahí todos los días? Porque hay una permanente campaña educativa. De no tome cuando maneja. Que pasa, pero la campaña sigue. Ahí es donde también diría yo, porque no se hacen las campañas también para incentivar a las personas a ser responsables, sobre todo con el consumo. Evitar que haya este tipo de... Es como el tema de la sal. Es muy fácil dictar un decreto que prohíba la sal en los supermercados, en los restaurantes. Eso lo han hecho. Los restaurantes no pueden tener la sal en la mesa. Tienes que pedirla. Sí. Eso es muy fácil. Pero educar a la persona... Para que no la pida. Para que no la pida sobre el impacto que tiene eso en su salud, no se hace. Entonces, ¿de qué te sirve? Porque al final, la persona igual va a consumir la sal. Igual va a consumir el azúcar. O sea, ¿me explico? La educación es la clave de todo esto. Es que lo único que va a lograr con eso es que la persona llegue y no está la sal. Y bueno, ¿por qué no está la sal? Va y lo pide y te hago sin nada. Bueno, y son temas y temas. Se nos fue el tiempo por ahora, pero lo que sigue ahora, luego de esta ley, es un vacío legal. No, no hay ningún vacío legal. Estos productos son lícitos y ahora se pueden comercializar en el país. Lo que nosotros proponemos al Ministerio de Salud es lo que tú has dicho. Un gran diálogo con todas las organizaciones de fumadores como nosotros, como la Asociación de Reducción de Daños, como ACAPAN. Porque fíjate, con el tema del cannabis medicinal, el instrumento más idóneo para suministrar la medicina a las personas que necesitan cannabis medicinal son estos dispositivos. Pero estaban prohibidos. O sea, tiene una ley que permite el cannabis medicinal, pero estaban prohibidos los dispositivos. Y que mira, se logró el diálogo, se llegó a poder poner la ley en marcha, ya las empresas están participando para su licenciación. Nosotros presentamos en la Asamblea Nacional de Diputados un proyecto de ley alternativo para regular el tema de los dispositivos electrónicos. Y lo vamos a volver a presentar, lo vamos a volver a presentar. Es que tiene que estar regulado. ¿Sabe por qué no lo rechazó la comisión esa de participación ciudadana? ¿Sabe por qué no le pareció correcto? O sea, ni siquiera lo pasaron a la Comisión de Salud, que es la que tenía que discutir si era correcto o no. Porque ahí también en la Asamblea se juecen habas. Me explico, nadie se iba a pelear con Cripiano Adames en ese momento, llevando a la Comisión de Salud una ley que pretendía derogar la 315. Bueno, hoy no hay 315. Hoy no hay 315. Y lo que nosotros queremos es proponer una nueva ley que regule el tema, pero que lo haga inteligentemente. Y que en esa discusión participen todos los sectores. La Comisión Nacional de Tabaco, personalidades que han luchado con este tema de antitabaquismo. Y nosotros los que promovemos las alternativas para que el fumador tenga una mejor calidad. El fumador y su familia tengan una mejor calidad de vida. Magdiel, si en Panamá hay 200 mil fumadores y en cada familia hay un promedio de cuatro personas. Estamos hablando de 800 mil personas afectadas por el cigarrillo. Pero si nosotros utilizamos estos dispositivos electrónicos que no generan humo de segunda mano. Estamos sacando de la ecuación de daño a 600 mil personas. 600 mil personas que no van a sufrir de problemas respiratorios, de otros problemas, de cáncer, etc. Y todo eso significa ahorros para el Estado y todo eso significa mejor calidad de vida para la gente. Bueno, un tema que sin duda va a seguir siendo controversial. Pero gracias a Hitler en esta ocasión con el sombrero de la Asociación por un Panamá Libre de Humo. Y bueno, ustedes desde su trinchera van a seguir también. Vamos a seguir peleando. Claro, pero lo que sí es necesario es un debate, Roberto. Y que se aborde con todos los puntos. Se necesita un diálogo para salvaguardar no solo la vida del fumador, sino también de las personas que no tienen nada que ver con eso. Totalmente. Que sea como sean tan afectadas. Uno va en la calle. Uno no le gusta andar por la calle y encontrar a un fumador y que te tire un humo en la cara. Y como que yo por qué tengo que pasar por eso. Es buscar la solución a un problema de una manera inteligente para que menos personas sean los que estén afectadas por este tipo de cosas. Bueno, gracias Roberto. Gracias Hitler nuevamente. Gracias a ti, Mike. Oye, nos vamos al cambio y regresamos ya con la última parte de Relax. Vamos a estar con Carlos Botello que está por conectarse aquí para hablar un poco de los boletos. Los boletos al partido reinaural de el Rommel Fernández. ¿Sí? ¿Sí? ¿20 dólares? ¿20? ¿20 dólares es el mínimo? Ah, caramba. El 20 es el mínimo. Dentro de poquito. Lo abordamos en breve. No se vayan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!